Aranza, ¿cuál fue tu primera influencia musical? Porque a lo mejor en el norte uno piensa que, no sé. La música norteña. La música norteña podría ser. Pero veo que Village People y Barry White es lo que te gustaba a ti. Qué barbaridad, estoy impresionada. Sí, Village People, Macho Man era mi máximo. Macho, macho. Macho Man, yeah. Y después de un buen teano que era de la comunidad gay. Así es, así es. A mí me parecían guapísimos, pero la música me encantaba, me encantaba. ¿Y te acuerdas la coreografía? Ay, sí, por favor, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarte? Y mañana eres bien fiestero, ¿no? Sí, a mí era lo que me gustaba. Y tenía la influencia por el lado de mi mamá de la música muy mexicana, sí, de la música norteña, desde los Tigres del Norte, las hermanas Huerta, las Gilguerillas, por supuesto, Juan Gabriel. Y mi papá escuchaba, fíjate, mi papá siempre fue como más refinado en ese aspecto. Escuchaba a Miguel Matthew, escuchaba a Nicola Divari, escuchaba ópera. Entonces, escuché de todo cuando era niña, pero lo que más me gustaba era el ranchero. ¿Y en qué momento? A todos nos gusta y todos cantamos. Sí. O todos creemos que cantamos. Todos creemos que cantamos. Pero tú, ¿en qué momento te das cuenta que sí tenías algo especial en la garganta? Me doy cuenta en la sala de la casa de mi abuela, paterna, porque estaba mi tía Amparo, que es compositora, la única hermana mujer que tiene mi papá, que es la más chiquita. Estaba ensayando con su intérprete de siempre y le estaba dando su intérprete la mala noticia de que en el concurso de ese año no iba a poder cantar, porque tenía no sé qué asunto. Entonces, yo siempre estaba sentada en esa sala jugando con mis Barbies o tejiendo, me encanta tejer desde muy chiquita. Entonces, ahí estaba siempre. Y me sabía todas las canciones. Y cuando veo a mi tía muy preocupada de que no tenía intérprete, le digo, tía, yo canto la canción. Bueno, usted, mija, sí, yo la canto, ¿por qué no? Y se la sabe, sí, sí me la sé. A ver, cántemela. Y se la canté y cuando vi la cara de mi tía, se llama no sé a dónde la canción. Es de la inspiración de tu tía. Es de la inspiración de mi tía y, de hecho, la grabé en el único disco ranchero que tengo, que es un disco que yo me regalé en Águila y Sol. Es la única inédita. Y todo el mundo piensa que es de José Alfredo o alguien así. No, es de mi tía Amparo, Amparo Becerra. Y fue la primera canción que yo canté en un escenario. Esa canción. Porque al final decidieron que, pues, sí me iban a dar permiso de ser yo la intérprete de mi tía. Pero, pues, yo era una niña plana totalmente y no aceptaba niños. Entonces, me tuvieron que disfrazar como que medio de mujer. Me llenaron un vestido de mi tía, que mi tía tenía un cuerpazo, que para que te cuento, ¿no? Me lo llenaron con mallas y me maquillaron y todo. Por supuesto, nadie se creyó que yo era mayor. Y esa fue la primera vez que yo canté. Y ahí fue donde yo me di cuenta que tenía algo. O sea, que cantaba. Es que la conexión que hay de un cantante con el público, el sentir la emoción, el escuchar el aplauso, debe ser una locura eso, ¿no? Sí, absolutamente. Y lo recuerdo y me conmuevo porque yo... Es verdad que a mí no me interesaba... No me interesaba ser artista. Yo era una niña muy feliz, tuve una infancia muy feliz y quería ser enfermera y luego quería ser maestra. Y nunca pensé ni en salir en la televisión ni nada. A partir de ese momento que el público instintivamente, por ternura o por lo que haya sido, se puso de pie para aplaudir esa canción, yo recuerdo que salí en las piernas de un pequeño teatro donde fue el evento y mi papá... Las piernas son los lados. Sí, exacto. Donde ven ustedes esas cortinas, ahí estaba mi papá parado, viéndome emocionadísimo porque mi papá ya sabía. Mi papá ya sabía que yo cantaba y él tenía como que esa ilusión, pero no decía nada porque además, bueno, mi mamá no quería nada que ver con este medio. Y salgo, me abrazo a mi papá y me le desvanezco a mí. No me desmayé, pero me dejé caer en mi papá así como, ¿qué es esto que acabo de vivir? El público estaba de pie, yo era una escuincla de... Oye, Aranza, fue uno de los minutos que cambiaron tu destino ese, ¿no? Ese fue el momento en el que cambió mi destino. Bueno, sí, 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 porque ahí fue donde nunca más tejé el escenario, no lo he dejado a partir de ese momento.